... Bueno, nos encontramos en las mediaciones del polideportivo... ...del barrio de Santa Catalina... ...y es una obra que ya hemos finalizado recientemente... ...de pintado de todas las instalaciones... ...una demanda de hace muchísimos años... ...y lo cierto es que he estado bastante deteriorado... ...y la verdad que he satisfecho con el resultado... ...dado que le he dado una nueva imagen al barrio... ...y una nueva imagen a las instalaciones deportivas... ...en breve pues colocaremos dispensadores... ...y carteles y bueno... ...lo antes posible en unos días pues... ...abriremos las instalaciones y las pondremos a disposición... ...de los vecinos del barrio ¿no?... ...seguimos en esa línea de... ...seguir manteniendo las instalaciones deportivas... ...como hemos hecho en otras instalaciones... ...de los distintos barrios... ...y bueno, con mucha satisfacción pues por ver... ...unas instalaciones pues un estado... ...bastante mejorado de como estaban hace unos meses ¿no?... ...bueno, nos ha costado la intervención... ...cerca de 15.000 euros de presupuesto municipal... ...que lo teníamos incluido en las partidas del presupuesto... ...y al final pues entre la obra que ha realizado la empresa... ...y las intervenciones municipales pues... ...pueda alcanzar los... ...cerca de los 20.000 euros ¿no?... ...seguiremos en esa línea... ...de... ...seguir aportando recursos municipales... ...para seguir mejorando las instalaciones de... ...de todo el municipio ¿no?... ... ... ...